Hola gente, muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo episodio de Zelda Acá estamos con nuestra amiga Lincoln, nuestra amiga de aventuras Y bueno, vamos a hacer otro video, continuando acá en lo que sería la región de Akala Vamos a repasar un poquito las misiones que venimos haciendo hasta ahora Para llevar más o menos, ¿no? Para hacernos una idea Acá en Akala tenemos cuatro misiones secundarias Bueno, una es la de un individuo sospechoso Que bueno, ya la activamos, falta completarla Vamos a poner acá, así la vamos viendo Un individuo sospechoso, Rancho de Akala este Bueno, tenemos que encontrar a un monstruo, ¿no? Un bicho Que tiene una monstruo bautique Eso bueno, vamos a ver a ver cuando la vamos a hacer Si la hacemos en este episodio, en este video o en lo siguiente Eso ya lo vamos a ir viendo Después, bueno, tenemos otra misión Que la vamos a ir a activar ahora Ya que acá en Akala hay dos ranchos Tenemos este ¿Dónde está? Acá Rancho de Akala este Y tenemos acá este rancho Acá hay otro rancho Y acá hay un santuario, acá cerca Como ven en el mapa, ya marqué Bueno, todos los colonos y demás Como les había dicho Acá tenemos otro santuario, por ejemplo Bueno, acá hay un Inox Estos bichos grandes, ¿no? Y demás Bueno, siguiendo con el tema de las misiones Tenemos Bueno, en lo que sería la aldea de Arcadia Tenemos que activar también Dos misiones más Ahí en el rancho que tenemos que ir a desbloquear Hay una misión secundaria, una sola Y en la aldea de Arcadia Bueno, hay dos Pero eso seguramente más adelante Porque en este episodio obviamente no nos va del tiempo También hicimos pruebas heroicas Las pruebas heroicas están acá Y bueno, ya hicimos la del ojo izquierdo Ya la completamos Que es esta Vamos a poner mapa, mejor así Acá por ejemplo La del ojo izquierdo Que había un santuario, obviamente Ya la completamos La prueba de la isla Acá Ya la completamos Que también obtuvimos el ítem este El teletransportador Acá mismo, a su vez Este Pudimos encontrar un Un atuendo, ¿no? Uno de las tres partes ¿No? Del atuendo este especial Traje de buceador De Genoblade Chronicles 2 Y también hicimos la de la fuente del poder Acá Y la última que hicimos fue esta Hacia el vórtice Estas eran cuatro pruebas heroicas Ya no hay más pruebas heroicas Acá no hay más pruebas heroicas Esas eran las cuatro Las únicas cuatro Así que desde acá Vamos a ir entonces a Bueno Vamos a ir recolectando los colos Como ven ya los marqué Y A ver No, vamos a Sí, porque este está un poco Bastante alejado Lo que vamos a hacer entonces Es ir a desbloquear este Este rancho Vamos a completar este santuario también Como para empezar a hacer El video Ahí la tenemos a Linkle Con ese atuendo Bueno, ya llevamos 69 santuario A ver ¿Dónde estaba esto? Está para allá Ahí está, mira Ahí está el rancho Ahí está el El santuario Que nos faltan A ver Está bueno Es el atuendo este De la guardia real Eh, no Ahí Así que bueno Acá Con Linkle Y con Linkle Nos habíamos tomado Un descanso De una semana y media Sin subir Sin hacer episodio De celda Un pequeño descanso acá Pero bueno Acá estamos de vuelta Uh No se ve nada Desde acá Visibilidad cero Rancho de acá Rancho de acá al sur Bueno y acá Entonces Acá está La única misión Que hay acá En esta parte De la derecha Así que la vamos a activar A ver que nos dice ¿Qué pasa? Dice ¿Qué quieres? Vepa Hola No Pues no molestes Oye Eso que tienes ahí ¿Es un bulbo del amparo? La verdad que no sé No recuerdo haber agarrado uno Pero Sí ¿Me lo daría? No Bueno Dale Eh ¿Ves? Viste que no somos tan malos Y vos que nos trataste re mal Qué casualidad Que justo llevaras mi planta preferida ¿No? Creo que tú Y yo vamos a llevarnos bien Bueno Pero empezamos con el pie izquierdo Empezá pidiéndome disculpas ¿No? Y saludame Presentate ¿Cómo te llamás? Ah Hanna Por cierto Acá no es un sitio muy turístico Que digamos No hay nada que ver Eh ¿Cómo es que acabaste aquí? No Pero si acá no es hermoso Ya vimos varios parajes Muy bonitos ¿Busco a Karit? No Estoy de viaje Vamos a decirle que estamos De viaje Verás Estamos de viaje Así que eres una viajera En ese caso me gustaría pedirte Un favorcito Otro Pero A ver Dale A mi hermana pequeña Glissa Le encantan los insectos Sé que le gustaría mucho Ver uno en concreto Pero no quiere decirme cuál es Nosotros sí sabemos Ja 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 Le dará vergüenza O qué sé yo En fin Te estaría agradecida Si pudieras averiguar Qué insecto es Y esta no activa La misión Todo por mi hermanita Ahí está la hermanita Hanna quiere darle una sorpresa A su hermana Glissa Por su cumpleaños Pero Por mucho que le pregunta Glissa no quiere contarle Cual es el insecto Que tanto desea A ver Ey Está cantando ahí La peque Hola ¿Qué tal? Pues pues Tengo un secreto Te lo cuento Sí Cuente Bien Jijiji Mi hermana Hanna No soporta Las libélulas Libélulas Pues sí Bueno Póngale un poco La de Imagínense En el tono De una ¿No? De una chiquita Encontré un libro Con dibujos De una libélula cálida Una libélula Del frescor Y una libélula De nimbo Ay Qué casualidad Tenemos las tres Creo en la alforja Creo que están Disecadas Cuando se las enseñó Hanna Dijo que tenía Unos ojos terroríficos Pero no le digas A nadie Que te lo dije yo Si Hanna se entera Me va a regañar Pero creo que no le gustaron Porque los dibujos No eran muy buenos Las de verdad Seguro que son bien lindas Cuando sea mayor Viajaré por el mundo En busca de libélula Bueno Ya sabemos ¿No? Si las libélulas Son su insecto favorito Creo tener las tres Porque ya las fuimos agarrando Libélulas Acá están Sí Libélula del frescor Cálida Y del nimbo Ahí le decimos Descubrimos Está loca Dice Si fuera una sola Pero no Son tres Pero es que quiere ver Libélulas de tres tipos Diferentes Solo ver los ojos Me da Un asco Que me muero Ya veo Glissa sabe que odio Las libélulas Y por eso no quería contármelo Pero quería darle el insecto Que tanto quería Para su cumpleaños Y que fuera una sorpresa No tenía más remedio ¿Podrías traerme una libélula cálida? Sí Las tengo a todas Y te las entrego Un momento Dice Si ya las tienes a todas ¿Y qué te acabo de decir? Vamos Sé valiente Sé valiente Bueno A ver ¿Me las das? Por favor Me dan un asco terrible Solo de mirarlas Dacelas tú Glissa Por favor Ahí Se nos activan las misiones Se nos van activando Es todo lo mismo Así que A ver Glissa Mirá Un jabolí Glissa Glissa La petisa Hola Hola Tengo algo Para vos Algo para mí ¿Qué es? Libélula ¿De verdad puedo quedármelas? Ahí la avisa Una libélula cálida de verdad Una libélula del frescor Y una del limbo Espera que me acerco Dale Asustala Ya está Llamete 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 Kudasai ¿Listo? Konnichiwa Ya estoy más tranquila Dice Bueno Supongo que debo darte las gracias Por tu ayuda con las libélulas Una rupia plata Invitamos un café Que acá parece que sopla el viento Y hace un poco de frío No tengo ningún problema Con la mayoría de insectos Pero no puedo creer Las libélulas ¿Sabes lo que es Que te miren En tres libélulas A la vez Con esos ojos horrendos? Qué miedo Necesito rejaso un rato Hasta que se me pase el sud Bye A ver acá ¿Este qué está haciendo? Mirá Este Tomó mucho sol O se quemó un poquito Por estar tan cerca De la fogata Buena Dice Rex Ah mirá Rex Como el del Final Fantasy XII Me parece Que nunca te había visto Por aquí Soy una viajera Y modesta Encima Tan joven Y ya está viajando sola Eres una chica Muy valiente Y que no se te olvide Ahí Y oye Esa espada que tienes ahí No será Es la espada legendaria Qué graciosa dice ¿Cómo que graciosa? Si querés hablando He oído que la espada Está escondida En lo más profundo del bosque Pero los que se adentran En él Nunca regresan Ah Claro Lo que pasa es que Tenemos una espada real ahí A ver O es la espada Legendaria La tenemos equipada Sí la tenemos equipada ¿Cómo es posible Que un don Nadie como tú Vaya a conseguirla? Una Una o dos Nadie como tú Estoy decidido Encontrar esa espada No te interpocas En mi camino ¿Entendido? O acá está Ah mira Un trapazo jefe Ahí agarro el trapeador Y nos ponemos a trapear Un trapazo jefe Los chimes jugosos de Mirenne Segunda entrega Leer Viajar E investigar Van siempre de la mano Así que cuanto más me muevo Más cosas acabo averiguando Ah Y hablando de viajar He oído rumores Sobre un misterioso objeto El teletransportador Súbito Ah ya lo tenemos Si se confirma el rumore Nos hallaríamos a intentar El feto único Sí Esto bueno Ya está Ahí dice Un cofre bajo los cimientos De un laberinto En el noreste de acá Acá nos dan las pistas Como ya lo tenemos No nos interesa a nosotros Mirá 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 Acá viene Terry Eh pero No hubo bien ahí Están de todos lados A ver que nos dice Es un placer contar con clientes Tan leal Amigo Veo que tienes un nama Ah Este Seguí con los escarabajos ¿Qué haces con los escarabajos? Me parece medio extraño Mirá Acá me traeré un nama Leal vegetal Dice Trato Dale Dale Que vendés Narigón A ver Lagarto Corretón Tendremos Nueve Este Vamos 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 Dame Dame Todo Ahora Tenemos Cinco Ah Esto Lagarto Me Vida Vamos Vamos A comprarle Y vamos A cocinarlo Guau Si Le compramos Toda la flecha Te vendo algo ¿Qué tenemos Que tenemos Para venderle A este Vamos A venderle Vamos A recuperar Algo De plata Guau Listo Y ahora vamos a cocinar Ese lagarto Mil Vida Ah Bueno Acá está Esta La que cuida Los caballos Teren Hola viajera Bienvenida A nuestro humilde rancho Tienes pensado quedarte aquí a descansar También cambiamos el equipo y la crin de los caballos Por si te interesa No dudes en usar nuestro servicio A ver Lagarto Mil Vida ¿Dónde quedó? Creo que este Este te regeneraba toda la vida Y te daba corazones extra Ah Entonces se cocinaba con alguna Claro Claro En una elixir Bueno Ya está En fin Vamos a hacer el santuario Que estaba acá ¿Dónde está el santuario? Y acá hay unas vistas muy buenas también En este sitio Tan encantador Y desolador también Acá está el santuario de Izuk El mecanismo de Izuk Oh no Son estos que Hay que mover esto Acá A ver Vamos a intentar hacer Desde acá Vamos a intentar Hacer lo que sabemos hacer nosotros Si no nos sale Bueno Vamos Vamos link No podemos Ahí Bueno Por lo menos Pasamos de esa parte Sin mover Y a ver ¿Qué onda acá? Ah Claro No estás Como no 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 Bueno, ese cofre ya sabés qué tendrá, ¿no? Nosotros vamos a continuar. Ahí siempre suele haber un arma, ¿no? Me acuerdo. Bueno, vamos a intentar hacer algo acá, gente. A ver. Vamos a intentar. Me pasa que... Esto, si tardo mucho, lo edito, ¿de acuerdo? Hasta que me salga. A ver, bien, intenta hacer algo. Si me sale... ¡Hosh! Si no, bueno. A ver, de acá. A ver, de acá. Bueno, que podría hacerlo desde acá, también. Ahí. A ver, vamos a intentar hacerlo desde acá. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Listo, problema resuelto. Sí, pasa que esto con el emulador para manejarlo, estos mecanismos, ven que acá lo tenía que manejar y lo que tenía que hacer acá era esas tres esferas, ¿no? O orbes, como quieran llamarlo, hay que ponerlo en sus tres huequitos correspondientes, ¿no? Ven que ahí hay tres plataformas, ¿no? Y un orbe en cada sitio, presionando un botón, y una vez que presionan el botón, esta puerta se abre. Pero claro, con el emulador, manejarlo con el mouse, que es con lo que se hace, ¿no? Con lo que se controla. Es muy difícil. Demasiado difícil. Así que, bueno, hay que buscar formas alternativas. Ya les digo, de todas formas, con él se puede. Vas a tardar un poco hasta que le agarras la mano. Es impreciso. Por más que le agarres la mano, no es que se trate de agarrar la mano. Es tener también suerte, ¿no? Y que te pueda salir. Pero, bueno, ya lleva su tiempo. Yo las veces que los hice, bueno, lo hacía con el mouse. En esta ocasión, bueno, ya aprendí el tema de las bombas, ¿no? De hacer estos... Este... Bueno, estos... Esta ayuda, ¿no? Esta impulsación, impulsos, con las bombas, que te permiten hacer este tipo de cosas. Así que, bueno. Esta vez me salió. Me la ingenié para hacerlo. Viene esa vista. Qué hermosa. Qué preciosa vista. No recordaba que este santuario era este, el del mecanismo. Si no, me hubiese preparado. Me agarrase un poco desprevenido. Bueno, por suerte no tardé mucho. Vamos a ir a... Ah, acá tenemos... La fotografía. Nos falta esta. A ver... Ahí está. Vamos... Sí, yo creo que podríamos venir acá. Vamos a venir ahí. ¿Dónde está la torre? Vamos a ir a agarrar todos los... Los colos de ahí. A ver... Después de acá... Sí, podríamos venir hacia acá. Hacia este lado. Y bueno, estos colos como están acá arriba... Y yo estoy acá abajo... Para no escalar y todo. Porque esto está muy arriba. Directamente... Me teletransporto a la torre. Va a ser más fácil. Ya les digo. Mucho más fácil. Bueno, a ver... Vamos... Creo que estos están más arriba... Si no me equivoco. Estos que están marcados acá, de este lado... Ahí se ven el mapita. Vamos a ponerle la máscara... De los colos. Acá. Acá tenemos uno. Acá hay cuatro para agarrar. El otro tiene que estar acá abajo. Ah, la espalda real tenía. Equipada. A ver... Sí, este tiene que estar acá. Ahí. Ven que está este montón de... De hoja. Hoja seca. Hay una piedra escondida. Y sale ahí la berenjena. El colo. El colo. El colo. El colo. No, el colo. El colo. El colorado. No, no. Ah, hay que tener cuidado que acá están los... Los guardianes to voladores. Acá tenemos otro. Por acá tenemos otro. Tiene que estar acá arriba. Sí, porque ahí abajo ya no... Ah, acá. Otro montón de hoja. Y otra piedra. Debe estar fresquito, ¿no? Por eso se esconden ahí. Y... El otro tiene que estar por acá. Allá arriba tiene que estar. Agarramos este y terminamos de agarrar los colos de esta zona. De la torre. Oh, mirá. No, ahora tocó retón. A ver, acá está este. Pero sin embargo sigue sonando. Mire. Ahí abajo lo vi. ¿Ven esa especie de puerta que está ahí? Ahora la van a ver mejor. Ahí. O sea, no es este. No es este. Este ya lo habíamos agarrado anteriormente. Oh, mirá. Un pack de flechas por cinco. Ahora sí. Bien. Oh, mirá, mirá esta vista. Ya le dije, ¿eh? No sé si lo dije, pero... Ese reflejo en el agua... A mí me encanta. En este juego. El reflejo de la luna... Cuando es de noche... En el agua... Está buenísimo. Muy buena está. No es realista eso, pero... Está muy bien hecho. Lo que está bien hecho, está bien hecho. Vamos a quitar todos estos colos de acá alrededor. Bueno, como ven, hay cinco acá. Vamos a marcar. Ahí. Ya que ahora vamos a ir para ahí. Salió para cualquier lado. Bueno, vamos a ir para allá. ¡Suscríbete al canal! Si no sale, no sale, ¿no? Si no sale, no sale. Ahí está el puente, todo destrozado. El puente que da acceso, ¿no? A la torre. Bestilmunda le dice, mira, mira, vamos a llevarle. Tranqui, tranqui. Mirá, se tiene una armadura como la que tenemos nosotros. Es a Ileana, pero la tiene toda destrozada. Bah, si se puede llamar armadura, ¿no? ¿Sabes qué es esa estructura que parece un castillo? Catanel. La fortaleza de Akala fue construida hace mucho tiempo, cuando el reino de Hyrule aún era poderoso. Su finalidad era proteger a Akala, y se cuenta que era inexpugnable. Sin embargo, el castillo de Hyrule sucumbió al cataclismo y con él el rey y la princesa. El ejército hileano no tuvo más remedio que mover su base a la fortaleza y resistir allí hasta el final. Claro, por eso se ven tantos guardianes, no hay a los alrededores. Por desgracia se vieron sobrepasados por un enjambre de guardianes, y el fuerte acabó cayendo también. Se puede decir que fue en este lugar donde el reino de Hyrule llevó a su fin. Me dijeron que algunos de mis ancestros murieron aquí, por lo que deseaba rezar por ellos en el lugar en cuestión. Pero me temo que no me va a ser posible con ese guardián merodeando en la cercanía. Al parecer nadie se ha enfrentado a un guardián y ha vivido para contarlo. Tú pareces bastante sensata, y no creo que te dejes atrapar por uno, pero aún así, ándate con cuidado. Ahí nos cuenta un poco, mira todos los guardianes que se ven ahí. Que por cierto, estos no nos dan ítems a objetos ancestrales. Ahí hay una espada, no me sirve. Un tornillo. Otro tornillo. Y el coro está acá arriba. Ah, pero hay que traer... Acá, cuidado. En cuanto a resbalá, pisas mal, se te cae la piedra, y después vas a tener que abujar más abajo todavía. Allá parece haber otra. Acá está este puente también. Y el coro está... Tiene que estar abajo, entonces. Acá. Ahí. No me jodas. ¿Tengo que volver a repetir los pasos? Bueno, pues por lo menos podemos agarrar la piedra, ¿no? No. 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 algunas cosas te dan guerra algunas cosas te dan guerra como por ejemplo esa cosa de metal bueno, acá tenemos algo aquí está el pecho vamos a marcar ahí a ver a ver a ver a ver a ver aquí está en la parte de arriba ahí está a ver 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 vamos a tirar este a ver a ver a ver creo que es hay que seguir escalando hay que seguir intentando a ver a ver a ver a ver a ver acá acá a ver 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 Vamos, 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 que llega, 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 yes. Bueno, acá podemos ver bien, eh. Ahí está Arcadia. ¿Arcadia eran eso? Arcadia. Claro, Arcadia y Akala es la zona. Akala. Ahí me estoy yendo para cualquier lado. Che, me parece que estaba en la parte de abajo. A ver. Cuidado. No. 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 Ahí dejó de sonar. Ahí sigue sonando. No, no, en la parte de abajo no creo que sea. A ver, acá me estoy yendo para cualquier lado. Pero bueno. ¿A dónde está? ¿Acá? Claro, este debe ser otro coro de esta otra zona. Fíjese que todavía no la tenemos desbloqueada. Y el que yo estoy buscando está abajo, sí. Ahí está, pero mirá. Sí, está dando vueltas acá. Epa. Bueno, vamos a perderlo acá. Pasa muy rápido. Ahí viene, ahí viene. Claro, lo que pasa es que este agarré... Sí, no, no, no. A ver... Claro. Nada que ver. Agarré uno que estaba fuera de la... De la zona. Lo que pasa es que como me empezó a marcarlo la... La máscara me lo empezó a marcar. Bueno, ya está. No pasa nada. Lo que tenemos que buscar está acá abajo. Puente de Acala, suroeste. Allá hay un cofre. Hay un cofre. No pasa nada. No pasa nada. Oh, mirá, 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 mirá. Pero, mirá vos. Claro, yo arriba no veía nada. Bien. Acá tenemos este otro puente. Allá. Ahí. Ahí está el otro, el siguiente. Ahí está el otro, el siguiente. Bueno, aquí hay tres piedras nomás. Ah, ya hay más. A ver. Esto es un santuario. Ya está hecho. Vamos a quitar estos dos. Vamos a venir hacia acá. Ahí un cofre. Y... A ver... 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 Cuatro, cinco. Dice, son molestos. Para lo único que están eso, para molestarnos. Bueno, cinco explosivos. Eso viene bien. ¡Suscríbete! No, la alejé mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ahí está! ¡Mirá! ¡Suscríbete! 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 lo que pasa es que tardaba mucho en llegar por eso la flecha daba la impresión de que la flecha salía rápido pero no, 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 al contrario había que lanzarla mucho antes para poder darle a ese último globo acá tenemos en el valle de Ulra Ulra vamos a otro santuario acá derechito vamos a otro santuario allá hay otro colo ahí, están los tres árboles vamos a marcarlo allá ah, de este sí me acuerdo me acuerdo, me acuerdo a ver fíjense que acá hay un montón de rocas de estas redondas y allá hay metálicas rocas metálicas a ver bueno, vamos a hacerlo más fácil porque el santuario está ahí metido está metido acá en esta montaña de piedra ahí está y ahí está la entrada fíjense que son las rocas estas que se pueden romper no nos vamos a complicar la vida un flechazo explosivo y listo no nos vamos a complicar la vida el santuario de Kenja ¿sabes yo qué hacía? la primera vez que jugaba a Bretas de Wild fíjense todas esas rocas que están allá me cansé de claro, lo que yo quería hacer era a la roca metálica las paralizaba ¿no? bueno, usaba lo que sería la energía cinética las golpeaba e intentaba que esas rocas vienes en hacia acá para que den contra de las rocas que están acá rompibles me cansé de hacer eso bueno, es uno de los métodos, ¿no? pero es muy complicado y encima que en esta zona ya les digo en esta zona siempre llueve entonces es más difícil todavía ahora no está lloviendo porque está el truco este para que no llueva lo tengo activado pero que es una zona que siempre llueve vos venís acá y siempre va a estar lloviendo acá en esta zona a ver, a ver ¿qué nos esperan acá? prueba de fuerza media perfecto ahora con este venimos preparados vamos a ponerle la la máscara de bárbaro el casco de bárbaro ahí vamos a ponerle la y vamos a dejar esta no le de mucho no le de mucho zafiro zafiro eso lo encuentro en las rocas negras esta esta la encuentro de Amile en cada esquina encuentro una de esas bueno, 71 santuarios tenemos allá hay un cofre mirá allá hay un cofre ¿lo agarramos? lo agarramos vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo vamos a bajar acá a esta parte inhóspita fíjese los peces como salen como huyen hay una forma hay una forma para cazar los peces bueno, eso creo que ya lo había explicado si hay una especie de playa o una playa o no le silba desde lejos y y y los vas arrinconando ¿no? los vas trayendo hacia la playa hacia el borde de la playa a ver ¿dónde está? ¿dónde está ahí? a ver qué contiene me gusta me gusta 10 flechardis eléctrica me gusta vamos a escalar esto es una escalada bastante alta claro y desde acá para aquel lado fíjese que acá está esta montaña y como les decía esta parte está siempre lloviendo en esta zona siempre se pone a llover entonces ¿qué pasa? cuando vos escalás esta esta montaña cuando escalás esta montaña del otro lado está la la región de los Zora entonces por eso siempre se pone a llover acá para que te sea recontra imposible no escalar todo esto a ver a ver a ver está acá acá está acá en serio ¡Gracias! La furia de Revali está preparada cuando la necesites Muy bien Revali, muy bien Revali Así me gusta Que esté siempre ahí preparado para todo Dispuesto ahí a morir Qué lindo lugar Vamos a pescar, miren todos los peces que hay acá Acá hay un cofre Pero vamos a pescar, vamos a intentar pescar Vamos a intentar llevarlos para allá Ahí Fíjese allá, miren, miren ¿Ven la manera de pescar? Me hacen la vida real funcionar así Bueno, con otro tiro para dos días Ah, para dos días? Para un día nomás Y bueno, acá el otro colo está allí, arriba de este tronco Si me habrá... Este me lo acuerdo porque este es uno de los colos que más me costó encontrar Porque busqué por todos lados buscaba allí, no entendía Qué había que hacer o dónde estaba, no lo encontraba Me cansé de... hasta que en un momento, claro Llega un momento en que había cortado todos los árboles Entonces, claro, una vez que cortaste este árbol, este tronco, que es el más alto de todo Eh... Olvídate Tenés que alejarte Y que se respawnen, ¿no? Y como es el tronco más alto, lo único que tenés que hacer es escalarlo Y tenés en cuenta que... Originalmente Esta zona, como le dije Eh... Está continuamente lloviendo Así que... Escalar esto también Si tenés poca resistencia Y con lluvia, te va a costar A ver, ¿dónde tenemos los siguientes? Me gusta, me gusta esto Me gusta lo que veo ¿Por qué me gusta ver estos de guay? ¿Ustedes qué opinan? Acá podés venir Ahí tenés una fuente de pescado Para pescar ¿Te armó una fogatita? ¿Eh? ¿Eh? Este... Ah Este que venía ahí Este vamos a sacarlo Esto también Y... Ah, momento porque acá Vamos ahí Y bueno, ahora que podemos escalar Vamos a escalar A ver No le saca nada ¡No le saca nada! ¡Bread of the Wild! ¿Hay otro? Qué lástima que no le cayó en la cabeza esa piedra. Bueno, este era más blandito. Dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Por qué me ponen el colo tan alejado? ¡Ja, ja, ja! ¡Campana muda! Acá está, señores y señoritas. Acá está. Ya, ¿qué hay? No, no. ¡Opa! ¡Fragmento de estrellas! ¡Buenísimo! ¿Y acá no hay más nada? ¡Narco! ¡Gelatina eléctrica! ¡Gelatina electrizante! ¿Y acá no hay más de... Eso que ven ahí... Toda esa... Formaciones rocosas, que están separadas, ¿no? De lo que sería... estarían para acá. Lo que pasa que no tenemos el mapa desbloqueado, de los Zora. sería esta parte todo esto la zona de los hora incluyendo acá y abarcaría aquellas que están allá no para que esa especie de separación es rocosas porque están separadas de lo que sería toda esta parte separación es rocosas es una entrada no un portal alienígena otra explicación es un portal alienígena que te lleva a otra dimensión esa es la explicación ah ya tenemos que venir acá está buena igual aquella zona igual cuando se cuando llegue ese momento vamos a ir cuando desbloqueemos la zona de los horas a ver necesito fuego momento déjeme que me aplico con una inyección ahí estamos coger al pega un fuerte esto no rubí me dejo ahí que te quedes congelado te dije esto me dejó un zafiro a ver vos que tenés no es ¡Ah! ¡Lanza de las aguas! Bueno, mal que no tengo espacio en la alforja, porque no la quería llevar. Bueno, ese está acá arriba. Al igual que el otro. Dale. Bueno, vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a dejarlo acá. Que ya vamos más de una hora. Bueno, como vieron... Ya me decidí a buscar todos los colos. Todo lo que se pueda agarrar y hacer. Acá en esta zona. Así que bueno, tenemos acá para un buen rato. Pero bueno, acá en Arcadia tenemos más misiones por hacer. Así que... Sí, acá esto ya está. Allá estaba el santuario. Estaba escondido. Y bueno, gente. Por hoy terminamos la aventura. Un video más de Zelda. Acá con Lincoln. Con este atuendo especial. Y nada. Espero que se hayan divertido. Que lo hayan pasado bien. Y bueno, dejen su like para apoyar la serie. Si así lo desean. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!